Ya estamos con Eugenio Canales, presidente regional de la UDI, quien viene a hablar a título partidista, pero también como parte del equipo asesor de Chile Vamos en materia de campaña electoral, pues estamos en pleno proceso, hay una segunda vuelta presidencial el próximo diecisiete de diciembre, y así como los adherentes a la candidatura de Alejandro Guillér se están desplegando en el territorio, lo propio está haciendo Chile Vamos para tratar de que sea Sebastián Piñera quien se imponga ese día en este balotaje, como algunos denominan. ¿Cómo estás, Eugenio? Ayer te habíamos invitado y precisamente andabas en Puerto Aysén en esto, desplegándote. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el pálpito de ustedes como sector Chile Vamos respecto a lo que va a pasar en dos semanas más? Como bien tú señalas, nosotros hoy día estamos en despliegue territorial, formando equipos, los equipos están formados, los que estamos trabajando nosotros en equipo hoy día, hasta en la última elección anteriores, ante el diecinueve, teníamos cada uno de nuestros candidatos a parlamentarios y consejeros regionales. Terminando esa etapa hoy día ya nos unimos con todos los equipos, ya sea de renovación nacional, del PRI, la UDI, Evópolis, y CAS e independientes que están adherentes a la campaña Sebastián Piñera. Y por lo mismo fuimos a entregar los lineamientos de trabajo a cada uno de los equipos. En este caso el día de ayer estuvimos en Puerto Aysén, dentro de la semana también estuvimos en Mañiguales, una muy buena recepción, la gente ha salido de sus casas, se ha podido reunir, ha demostrado intención de ir a trabajar y nos comentaban cuáles habían sido las brechas que habían tenido ellos como dirigentes dentro de sus localidades y lo principalmente las localidades rurales fueron las que estuvieron más alejadas dentro de la abstención del electorado. El grupo mayoritario fueron de personas del sector rural que por A, B, C motivo no pudieron asistir y dada la contingencia de estas elecciones anteriores del día diecinueve, como teníamos muchos candidatos en varias papeletas de votación, la gente llegaba a los locales y veía que había una fila enorme y daba la vuelta y seguía para la casa, porque decía, ¿sabes qué? Yo venía a votar rápidamente, pensaba que iba a ser mucho más expedito, en otros lugares las personas les cambiaron los locales de votación, entonces llegaban y no se encontraban el local y se iban, ¿no? Y hoy día estamos haciendo ese trabajo más minucioso de detectar aquí... Evitar el sexo, claro. Exacto, el trabajo más efectivo hoy día, nuestros adherentes que no pudieron ir a votar, identificarlos, ver la fórmula de sus traslados, cuáles fueron las imposibilidades que tuvieron en aquello y también indicarles cuál es su local de votación, que muchas de ellos lo desconocían. Eugenio, cuéntame, ¿hay directrices claras respecto a la pega que se debe hacer en esto? Porque, a ver, si uno se pone a pensar hoy día, en todos los medios se destaca que están técnicamente empatados Alejandro Guillén y Sebastián Piñera, hay leves diferencias, depende de quién haga la encuesta, pero quedó claro en la primera vuelta que las encuestas están hoy día con la puntería bastante poco fina. ¿Cuál es la pega de terreno? ¿Cuál es ese cara a cara que les ha pedido el presidente y sus equipos realizar para que, bueno, el triunfo no se escape de las manos el próximo diecisiete? El trabajo efectivo del presidente nos pidió que no nos quedáramos en las sedes, nos pidió que estuviéramos en terreno, que hiciéramos todo lo humanamente posible para llegar a cada uno de los rincones de nuestra región, nos impusimos metas, y metas que fueron las mismas que obtuvo el presidente, ex presidente, hoy día candidato Sebastián Piñera, para el año dos mil nueve. Nosotros en la región de Aysén sacamos las votaciones que tuvo Sebastián Piñera en aquella oportunidad, y hoy día la meta nuestra es llegar a esa votación. Y esa votación, principalmente como te hacía referencia, estaba en el mundo rural. El mundo rural no pudo salir por diferentes circunstancias, y hoy día estamos acercándonos a ello, conformando equipos en unidad de trabajo, que es lo que se nos pidió, y eso estamos haciendo en terreno, dando a conocer a la comunidad cuáles son los programas de gobierno de Sebastián Piñera, cómo se van a llevar a la práctica, y cuáles son las efectividades ante un eventual gobierno, de sacar aquellos mitos o mentiras que se han estado trasluciendo, que tú sabes que en todas estas campañas siempre se deja alguna señal a fin de que este candidato dejarlo fuera por aves emotivos. Pero la idea es que a la comunidad trabajar frente a frente, cara a cara, con todos los parlamentarios hoy día electos, los consejeros regionales electos, en terreno, y en todas las comunidades un despliegue territorial, porque como tú bien señalas, el periodo de campaña es muy, muy corto. Hoy día el periodo electoral, o propiamente campaña electoral, parte del día 3 de diciembre, es decir, el día domingo. El día domingo comienza la campaña presidencial, ya en calles con volantes, si uno quiere, pero vamos a hacer un trabajo distinto hoy día, no vamos a andar dejando volantes bajo ningún candidato nuestro en las puertas. Hoy día va a ser una conversación cara a cara con cada uno de los vecinos y vecinas de la región de Aysén, donde vamos a entregarle el mensaje presidencial y darle a conocer el programa de gobierno de Sebastián Piñera, a fin de que ellos tomen una decisión, una decisión informada, y en esa medida ellos vayan a sufragar el día 17 de diciembre. Si uno hace un ejercicio matemático bastante simple y básico, y le pone el porcentaje obtenido por Cast a Piñera y otros movimientos y posibilidades, ¿la tiene más fácil en esta segunda vuelta el candidato de Chile Vamos? ¿Ustedes piensan que igual va a estar igual de complejo? Y te lo pregunto porque en primera vuelta había mucho más certeza y convicción de que se iba a superar una cifra porcentual que finalmente no se dio. ¿Cómo están hoy día los pálpitos y también las matemáticas y todo eso? Porque la ingeniería política a veces permite prever ciertas cosas, o mejor trabajar, trabajar a trabajar y finalmente asegurarse de que el votante esté en las urnas. Me quedo con la última reflexión, Hugo. Nosotros hoy día, si bien es cierto, tenemos datos estadísticos, informa de ingeniería política, pero nosotros vamos a trabajar de manera distinta en esta última etapa del proceso, donde vamos a ver el cara a cara con nuestro adherente. No todos son militantes, nosotros tenemos un mundo que no necesariamente es partidista, de algunos partidos que conforman Chile, vamos. Nosotros vamos a ir a buscar aquellos adherentes que no son militantes, sino que son simpatizantes y personas que no pudieron ir a votar. Nosotros vamos a trabajar en ese mundo y no vamos a hacernos cargos de nuestras propias encuestas, en el sentido que podemos darnos por ganadores hoy día, pero eso, como tú bien señalas, las encuestas no están dando, no están siendo certeras en los resultados y nosotros vamos a confiar en el trabajo que estamos haciendo día a día. Perfecto. Hoy aprovecho de que estás acá, Eugenio, te saco un poco del tema de campaña, pero te meto en otro tema político, porque hoy día precisamente el juez Mario Debo, juez de garantía de Coyhaique, decidió suspender una causa que había en contra del ahora diputado electo René Alinco, que consistía en una querella, entiendo, por injurias y calumnias por publicidad presentada por un colega tuyo, el abogado o asesor jurídico del municipio, Valdemar Sangüesa, por el tema de la adjudicación de el sitio donde hoy día está el corral municipal. Cuéntanos un poquito de manera más coloquial que jurídica, eso es así, está por ley consagrado, digamos, que ya por el hecho de ser declarado diputado electo ya opera todo el tema del fuero, ¿no? Efectivamente, en la actualidad la constitución política prevé en artículo sesenta y uno que ningún diputado o senador electo puede ser procesado o encarcelado, para que la gente pueda entender, mientras no se realiza el trámite previo del desafuero, es decir, hoy día al diputado electo René Alinco le asiste el fuero o inviolabilidad y en ese caso no puede ser procesado sin que previamente se haya requerido su desafuero. La ley está en esos términos, la resolución del magistrado de Bo ha sido ajustada a la norma y como tal hoy día el diputado electo René Alinco está con fuero parlamentario y quien quiera ejercer alguna acción en contra de él podrá previamente aquello hacer una causa ante la corte de apelaciones de Coyhaique y en su mérito la corte podría o no desaforarlo, pero en ese evento si no se hace aquello la causa de primera instancia que en su oportunidad se interpuso antes de ser electo hoy día el diputado René Alinco no había inconveniente, luego el 19, el mismo día 19 cuando es electo producto de su votación ya le asiste el fuero parlamentario y por lo mismo debería ser desaforado en el evento que alguien quisiera iniciar una acción en contra de él. Esto es sin perjuicio de que actualmente existen dos reclamaciones o unas reclamaciones en el tribunal calificador de elecciones y en ese entendido si el tribunal calificador de elecciones rechaza en definitiva todas las reclamaciones que sigue por el mismo curso en el sentido que aquel persona que quisiera insistir con esta querella tendría que pedir el desafuero y eso ya va a quedar en resorte la corte de apelaciones de Coyhaique si acoge o no el desafuero de el diputado electo René Alinco. Caso contrario, si el tribunal calificador de elecciones estima ajustadas las reclamaciones y da por electo a otro o otra candidata, en ese evento se iniciaría el juicio nuevamente que actualmente se encuentra suspendido. Correcto. Pero eso es una materia que todavía hay mucho paño que cortar y creo que una cosa es distinta, el fondo de la querella y hoy día tenemos un diputado electo que le hace un fuero. A propósito del tribunal calificador de elecciones, tú que estás en el mundo jurídico, ellos aceptaron ciertas reclamaciones que entiendo son sólo por la candidatura, no hay presentaciones de tu sector y son sólo del del pacto gobernante de este caso y ahí está vinculado Jorge Calderón, Marisol Martínez entiendo. Ellos que pueden determinar como tribunal calificador, que se revise de nuevo el voto a voto, eso es parte de lo que ellos pueden determinar o no hacerlo también. Efectivamente, en estas presentaciones que el por regla general se solicita la rectificación de escrutinios y en subsidio se pide la nulidad de la votación. Es muy raro, es muy raro y es muy poco documentado que el tribunal calificador de elecciones acoja estas materias porque tiene ciertos requisitos específicos. Perfecto. Y hay un autoacordado que dictó el tribunal calificador de elecciones que para yo poder presentar estos requerimientos de rectificación o nulidad debo sumar unos requisitos previos, antecedentes. Como pruebas, por ejemplo, ¿no? Como pruebas, pero lo más simple es el acta donde haya quedado constancia la observación que se formuló en esa mesa por una diferencia de voto. Segundo, en el acta del colegio escrutador donde se hacía mención de aquello. Y por último, el requisito que hoy día es fundamental, que contenga el certificado suscrito por el presidente del colegio escrutador y el secretario. Que tengo entendido que no está acompañado y ya no se acompañó y por ende, a juicio, como abogado, estimo que no podría ser... No debería prosperar eso. ...prosperar estas reclamaciones porque son requisitos de procesabilidad y el autoacordado del Tribunal Calificadores de Elecciones. Así lo ha requerido en su instancia. Detengámonos ahí porque hay muchos que sostienen, considerando lo que tú argumentas, de que esto se habría dado también producto de la inexperiencia de una gran cantidad de vocales de mesa que por primera vez en este proceso se desempeñó como tal. Podría existir esa variable también, pero no es, no es digamos, considerada para revisar eventualmente lo que pasó, ¿no? En este caso, por regla general, son los apoderados. Como los vocales, si bien es cierto, ellos hacen su labor de lectura de votos, conteo de votos, pero yo, pongamos en el caso, o tú como apoderado de alguna mesa, ves que hay alguna situación donde se otorga un voto, donde se ve que hay un voto que claramente está marcado y no fue objetado y no se consideró y se declaró nulo, o que se leyó de otra forma. Tú inmediatamente en esa lectura de dejar constancia, sabe que ese voto y observo. El vocal de mesa va a ser la observación que el apoderado de ese candidato está haciendo. Pero si no lo hace, no existe. Si no lo hace, no existe. Y eso es, yo, lo que temo es que nadie dejó esas constancias en esas actas, algunos trataron de sobrellevarlas en el colegio de escrutador, pero al final del día nadie pidió el certificado que el propio autocordado requiere para estos eventos. De todas maneras y para transparencia y para claridad de los televidentes y auditores acá, y te lo pregunto porque hubo un medio virtual que habló de fraude, puso de inmediato, instaló este concepto que es tan fuerte, que es tan tenebroso. No estamos hablando de eso, ¿no? Son situaciones que no tienen nada que ver con un fraude, pueden ser omisiones, pueden ser adjetivadas de otra manera, pero en ningún caso uno debiera pensar siquiera en un fraude, aunque sea a pequeña escala. No, en este caso resulta temeroso emplear ese adjetivo ante una situación que es puntual, porque a la comunidad tiene que tener claro que las observaciones o los requerimientos o el reclamo que se puede formar es por la mesa 1, 15, 20, no es por todo el local de votación, no es por toda la región, sino que son locales puntuales porque tienen que ser a hechos específicos y no de carácter general, y la generalidad cuando son estas reclamaciones puestas en norma general, son desestimadas en forma inmediata, porque tienen que tener un fundamento. Y en ese entendido, quien utilice la palabra fraude, yo creo que llama la atención que ponga esto en la mesa, por cuanto aquí en la región de Aysén, si puede haber un error de un conteo más, o un conteo menos, o un voto que se dio para una parte, o que se dio para la otra, o que no se consideró para ningún candidato, en ningún caso es un fraude, porque tendríamos largas diferencias entre las votaciones y eso no ocurrió en la región de Aysén. Perfecto. Finalmente, tú eres presidente de la UDI, que sacó un senador, diputado actual David Sandoval, pero no pudo ganar en la contienda que libró Néstor Mera con Araceli y Leuquén. Me imagino que ya hicieron una evaluación, ¿cómo están hoy día como partido, más allá de la cifra, de lo obtenido, de lo no obtenido, ¿cómo sienten que los deja a nivel regional, fundamentalmente, Eugenio, el proceso del pasado diecinueve de noviembre? Mira, nosotros quedamos, dentro del escenario que tuvimos, nosotros, nuestra aspiración principal era lograr un senador para la región de Aysén, un senador de derecha, un senador de la UDI, un senador que apoya las políticas de gobierno que, en nuestro candidato Sebastián Piñera, vaya acompañado. ¿Ya? Los cambios que necesita la región de Aysén, nuestro diputado actual y senador electo, David Sandoval, siempre ha abregado respecto de las mismas materias. Él tiene un interés preciso, cómo desarrollar nuestra región de Aysén, y siempre hemos hablado, dentro de la UDI, un desarrollo a escala humana, que le llamamos nosotros. Solucionar las principales falencias que tenemos como región y las necesidades básicas de nuestros habitantes. Y en ese entendido, el resultado que vimos, si bien es cierto para nosotros hubiese sido satisfactorio que todos nuestros consejeros regionales hayan electo, nuestro candidato diputado Néstor Mera también haya salido electo, pero quedó a diferencia de muy poca votación. Eso ya depende de cada uno de los electores, se hizo todo el trabajo que estuvo a la mano, muchas veces después de estas elecciones uno piensa que deje de hacer, pero en el minuto se hizo todo lo que estaba al alcance, hubo un despliegue territorial de Néstor en toda la región, y hoy día las cuentas que tenemos, si bien es cierto, perdimos algunos consejeros regionales, pero recuperamos en otra provincia. Entonces, ¿cómo? Se perdió Vera y se ganó la chiquilla en General Carrera. En General Carrera. Nosotros sacamos cuentas respecto del resultado, principalmente nuestra aspiración como partido en la región de Aysén, era sacar electo a nuestro senador, porque ya muchos saben, y tanto Renovación Nacional, ellos también lo han señalado, que el senador que ellos habían elegido en su oportunidad, ya no era un senador de Renovación Nacional, es más, él había renunciado. Ah, por Corbat. Exacto, entonces no teníamos un senador de 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 nuestra línea. De ADN. Exacto, entonces, eh, vamos a seguir trabajando y terminado nuestra elección presidencial, esperando que Sebastián Piñera sea el próximo presidente, ya estamos trabajando para las próximas elecciones municipales, ¿cierto? Claro. El trabajo continúa, continúa día a día, y nosotros como conglomerado Chile vamos, eh, vamos a seguir trabajando en esa misma línea. Las elecciones que son el dos mil veinte que se van a sumar a estas, la elección de los consejeros, de los, eh, gobernadores regionales. Eso es. Efectivamente, y ahí tenemos eventualmente, todavía la ley no está clara, si eventualmente los consejeros regionales que fueron electos en esta oportunidad, se van a una nueva elección en esa oportunidad, porque, eh, el periodo, la idea es que coincida el periodo en el evento de elegir un gobernador regional, que yo creo que así debiera ser. Claro. Eh, tomarán con en el mismo plazo de cuatro años cada uno, porque si no, estaría este gobernador regional, futuro electo, con, eh, consejeros regionales por un periodo de dos años. Claro. Entonces, lo más. Absolutamente. Lógico que podría ocurrir es aquello. Muy lógico. Bueno, te agradecemos, Eugenio, que tengas un buen fin de semana, va a estar por lo menos soleado, y eso es sin duda importante acá en la Patagonia. Y buena suerte, pues nos veremos seguramente de aquí al diecisiete, eh, de diciembre, digo, en alguna otra instancia para seguir comentando la política, que más allá, como dicen ustedes, de toda duda razonable, siguen cantando a muchos chilenos y chilenas, ¿ah? Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, y hoy día, aprovechando este minuto, eh, invitar a la gente, hoy día tenemos una actividad muy interesante, es la Teletón. Ah, por supuesto, claro. Y ese trabajo, aquí, diferencias. No hay derecha, izquierda, ni centro. No, aquí vamos todos en un mismo camino, y la idea de apoyar y cumplir esta meta, mañana vamos a estar en las actividades de la Mototón, hay una Mototón en la plaza, así que vamos a estar participando con los chicos de los diferentes clubes de moto, y la idea es que la gente vaya al banco y haya una actividad festividad, y nosotros eh, no vamos a estar haciendo campaña porque es lógico, nosotros nos tenemos. Es de mal gusto. Es de mal gusto, y nosotros participamos directamente en la Teletón mañana, eh, y activamente invitando a toda la gente conocida que aporte a esta noble causa. Interesante eso, se pueden juntar los comandos sin duda, pero eh, aquí motivados por la Teletón, a incentivar la colaboración, no la adhesión a una determinada candidatura. Un día, en nada va a deteriorar lo que se puede hacer por Sebastián Piñera o por Alejandro Guillermo. Claro, y las campañas parten el día tres. El domingo, en rigor. Así es. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la música, usted nos programa, maestro Nacho, el último tema de nuestro punto de vista de hoy para luego revisar portada, si es que ya está en la página web, y también en el informe del tiempo.